Una veeduría ciudadana es un mecanismo de participación social a través del cual las personas y las diferentes organizaciones comunitarias vigilan el cumplimiento de obligaciones, compromisos, competencias y funciones de las entidades públicas. Este programa busca precisamente hacer un acercamiento directo con los vecinos del proyecto, llámese comunidades, administración municipal, líderes comunitarios. Ofrecer las herramientas necesarias para poder ejercer un efectivo control social desde su condición de veeduría, así como formar y fortalecer los conocimientos de los líderes sociales, son los propósitos de las capacitaciones a los veedores que realizan CONSOL y la Concesionaria Ruta del Sol. Los veedores, como su nombre lo dicen, pues tienen la función de hacer seguimiento a aquellas actividades relacionadas con la Ruta del Sol. Nosotros como CONSOL tenemos la obligación desde su conformación hacer el seguimiento para que ellos conozcan el alcance, cuál es su papel en ese seguimiento, hasta dónde llegan sus responsabilidades, cuáles son los derechos de las veedurías. Temas como la etapa precontractual, los tipos de contratación, liderazgo, mecanismos de participación y procesos de carácter ambiental, entre otros, han sido algunos de los temas de las capacitaciones a los líderes y veedores del proyecto. Cada año lo que hace Ruta del Sol es buscar unas temáticas particulares donde se identifican algunas temáticas importantes que deben ser reforzadas o fortalecidas para las veedurías. Los veedores ciudadanos capacitados resaltan la importancia de esta formación, tanto para ellos como para sus comunidades. Las capacitaciones fundamentales, bienvenidas todas, involucremos a las comunidades, especialmente las adyacentes al proyecto, para que ellos tengan claro qué es lo que se va a hacer para sacar el mejor provecho de esta obra en beneficio de las comunidades. Actualmente, en el tramo norte se cuenta con cinco veedurías conformadas a las cuales cada año se les hace seguimiento con el fin de atender y resolver de manera directa las inquietudes relacionadas con la construcción de la doble calzada.